Sí, lo describió usted perfectamente. Mientras pudimos presionar y cortar el circuito de juego de la conexión de sus dos centrales con sus tres medios, funcionamos, no jugamos, jugamos nosotros. Cuando decaímos en esa presión o aflojamos el ritmo, ellos empezaron a jugar y nos sometieron. Hasta que volvimos a recuperar esa energía para presionar y volvimos a equipar al partido a través de la presión. Bueno, el ingreso de Mauricio obedeció con honestidad a reforzar la banda, habían puesto un lateral muy ofensivo y Mauricio es un jugador de mucho recorrido, con mucha intensidad, muy vertical. La idea era poder defenderlo bien, ayudar a Chava contra su extremo, que también era un hombre que se iba hacia adentro, y hacer daño. Afortunadamente a veces el gol explica o explicará que el cambio estuvo bien hecho y los elogios serán por su ingreso, pero la función de Mauricio tenía que ver con sostener la banda, ayudar a Chava y profundizar. Afortunadamente creímos en la victoria aún en el 1-2, fuimos, el segundo gol nos metió en el partido, verdaderamente, y después tuvimos que esperar nuestra acción contra un rival que se vino a nuestro campo y dejó espacio, y así conseguimos el 3-2 que consiguió Mauricio lanzándose al ataque.